hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ocultar fotos o cómo ocultar álbums en samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 y todos los de la serie a de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que debes hacer es lo siguiente vamos a ir a la galería que dentro de la galería podemos ver en la opción de abajo o en que dice álbumes le vamos a dar allí entonces allí nos van a aparecer todos los álbumes que tenemos creado en nuestro teléfono celular si tú quieres ocultar un álbum pues le das a los tres puntos que estás viendo acá y le damos donde dice ocultar o mostrar álbumes cuando le das allí pues este lo que tienes que hacer es habilitar la opción que se encuentra en la parte derecha y cuando le das allí pues estaría ocultando dicho álbum ustedes se preguntarán sí pero cómo hago para ocultar una sola imagen o dos imágenes o tres imágenes la que ustedes quieran pues yo les recomiendo que hagan los siguientes vamos a darle a los tres puntos y luego le damos donde dice crear álbum cuando creemos el álbum pues le colocamos un nombre en particular a ese álbum le damos en crear en este caso yo cree el álbum 2 lo buscamos le damos engañar le seleccionamos le damos en añadir y allí lo que tenemos que hacer es seleccionar la foto con las fotos que deseamos guardar o mejor dicho ocultar seleccionamos una foto le damos en realizado y le damos en copiar o mover como ustedes quieran entonces allí como estamos observando se envió esa foto al álbum número 2 entonces lo que tenemos que hacer es darle a los tres puntos le damos donde dice ocultar o mostrar álbumes y buscamos el álbum que creamos y lo habilitamos